No sé por qué me enamoré Si tú me tratabas mal Me hacías hasta llorar No sé por qué me enamoré Si tú me tratabas mal Me hacías hasta llorar Tal vez fui yo el que me clavé Por ese tu caminar Y tu forma de bailar Me enamoré Así de fácil me enamoré Más nunca me importó Eras de él Él tenía la clave de tu corazón Me enamoré Así tan ciegamente Me enamoré Y le he entregado todo Por ti mujer Me tocó esta vez Dejerte perder No sé por qué me enamoré No sé por qué me enamoré Me hacías hasta llorar Me hacías hasta llorar Tal vez Me enamoré Me enamoré Así tan ciegamente Me enamoré Y le he entregado todo Por ti mujer Me tocó esta vez Quederte perder Música Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.